¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Hay muchos. ¿No faltan muchos? Sí. Ok, que salgan rápido. El trabajo se acabó ahí en esta mujer. La función de ustedes se acabó en esta mujer. Todo se anuló. Todos salen de ahí. Y salen inmediatamente para adentro del abismo. En el nombre de Jesús. Todo rápido. ¡Suscríbete al canal! Todos. Todos. Rápido ahí. Fuerza un poco ya. Faltan del hijo. ¿Cómo? Faltan de su hijo. ¿Están bajo tu orden también su demonio? Sí. Ok. También que salgan enseguida, ok. El nombre de Jesús, mi señor. Juan, ahí ha ido todo. Me avisas enseguida. El maior voluntad. Hola. Obr soft. Lá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cuantos faltan de tu reino ok los cinco demonios esos rápidos a esta mujer para siempre el número de jesús los arrancos de un día para entrar inmediatamente el número de esos los cinco demonios ya fuera de ahí son arrancados de raíz de la hija de dios sean enfermedades se van todo ahí no hay nada el ah 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 ok se fueron ya los 5 ah 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 cuantos quedan incesto como incesto que incesto ok por ahí incesto ah 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 brujería se fue insecto ya se fue ok solo en tu reino solito violación ok está bajo tu reino no aparte ok brujería ok pero en tu reino en tu reino que está bajo tu cargo todos se fueron ya lo puedes sustentar detrás de su lado que hice la verdad ok brujería tú tú brujería ok ahí está ahí está la violación ahora me encargo de violación tu turno de brujería ok ventamos el nombre de eso para siempre que ha libre ahora nunca más vuelve a esta mujer el nombre de jesucristo fuera para siempre esta mujer nunca más vuelve a este hija de dios que ha libre ahora ahora lejos ahora lejos ahora lejos ¡Gracias! ¡Gracias! con el libre Jesús mi Señor alibérdate de Dios por ahí por ahí por ahí